Bueno y seguimos aquí en Chic Magazine, gracias a usted por permanecer siempre en sintonía de las pantallas del Venezolano TV y ahora recibimos a Navis Valesillos, ella es tan inexpert y está con nosotros porque nos va a explicar como es eso del bronceado en 5 minutos que bueno que estás aquí porque fíjate tú, que la mujer es la que siempre pues suele ir a broncearse, pero para los hombres también es importantísimo mira mi esposo está tan pálido, que yo ayer lo vi y yo dije, está muy pálido, tiene que irse a broncear ya Bueno gracias por la invitación primero y de verdad te cuento rápidamente que mi primer cliente fue un hombre ¿Ah sí? Mi esposa estaba como, esto es para mujeres, pero no, no, sí les encanta, ya esto es un accesorio ya es como hacerte las manos, ya como maquillarte, irte a un evento blanco o irte a la playa blanco y viviendo en Miami menos, como es que uno va a tener ese amarillo closet todo el tiempo Exactamente y de hecho esa técnica fue descubierta aquí en un viaje que hice y descubrí que las personas se iban en California ya bronceadas a la playa ¿Cómo es esto? No puede ser y así como di con la técnica, esto en Venezuela no lo íbamos a llevarlo y ahora estamos aquí ya en Estados Unidos Ajá, estás comenzando aquí en Estados Unidos ¿verdad? Sí Ok, cuéntame esta técnica de los productos Estos son productos 100% orgánicos, nosotros tenemos la materia prima y elaboramos el producto ya prácticamente personalizado para cada país, para cada región, si las personas son blancas amarillas, blancas rosadas, nosotros ya fabricamos el producto específicamente para una zona en específico, aquí en Miami casi todos están bronceados y te aplican ya más tonos dorados que es lo que más va a pedir la clientela de esta zona Eso es lo que te iba a decir, la clientela va exigiendo un tono depende del lugar donde viva y el color de piel también Exige el tono pero realmente es la experiencia la que te lleva que es lo que le vas a aplicar Exacto, o sea que ustedes asesoran al cliente Claro Ok Así, exactamente, hay que hacerle una asesoría porque si tú tienes un vestido que es de pura piedrería, es una alfombra roja tú no vas a llevar un bronceado súper oscuro Claro Mira, nosotros le hacemos la recomendación, son tonos dorados, si es un vestido blanco entonces le vamos haciendo la asesoría del tono que se debe aplicar para esa ocasión Hay gente que tiene un vicio increíble con el bronceado ¿Hasta qué punto es bueno o no estar tan bronceado? O sea, cuando uno debe decir, oye ya, porque uno no se va viendo, uno siempre se quiere ver más oscurito y más oscurito me imagino que llegará un momento que ustedes como expertos dicen, oye ya, aguántate un poquito Sí, tengo clientes, eso se llama tan adict o tan norexia ¿Ah sí? Sí, eso es una enfermedad, eso es un vicio como cualquier otro Claro Pero en este caso es con el sol Si no te expones en, vas a la playa, en la piscina, tiene que ser un bronceado artificial pero te tienes que ver bronceado Realmente es un vicio que tiene la persona Pero ya poco a poco, el melanoma de piel es un cáncer que ya está tan avanzado ya hay tanta publicidad que la gente ya le está teniendo miedo ir a tomar sol y toma esta técnica porque son productos 100% orgánicos Ok, esta técnica no tiene ninguna contraindicación en la piel de las personas No tiene ningún tipo de contraindicación, pero como le digo yo a las clientas, todos los excesos no son buenos La piel debe respirar Exacto No puedo aplicar un bronceado tras otro bronceado, tiene un límite cerca del bronceado No te puedo hacer otro, pero no todas las semanas Ok Tú debes esperar un tiempo a que tu piel respire ¿Cómo cuánto tiempo se puede esperar entre bronceado y bronceado? Cada 15 días aproximadamente ¿Y dura cuánto? Una semana Eso va dependiendo de la actividad diaria de cada persona Si va al gimnasio, si la persona se baña tres veces al día porque hace alguna actividad física Claro, claro Entonces también el fototipo de piel, si es A, si es B, si es 1, si es 2, eso tiene que ver también Que dure más Hay personas que me dicen, me duró 12 días, 15 días Pero es su fototipo de piel Claro ¿Y el proceso cómo es? Mira, antes del bronceado debes estar previamente exfoliada, depilada y sin cremas en el cuerpo Para el momento de la aplicación tengas la piel completamente limpia y el bronceado sea completamente parejo ¿Y cómo es? ¿Es un spray? Es con una máquina, es un spray micropulverizador Ok Que esparce el color en todo el cuerpo, completamente parejo No chorreja, no te deja naranja, no huele mal Tengo una línea diferente que es la Clear Que el líquido es totalmente blanco, te lo aplicas y te vas a hacer lo que tú quieras Porque no te va a manchar en lo absoluto la ropa Ok, eso te va a... Inmediatamente, puedo aplicarlo y ya me puedo... Y te puedes ir a hacer lo que vayas a hacer Ok, y a medida que se va cayendo, no va manchando Si tú... no, no mancha, no mancha Tú tienes que exfoliarte cuando se esté cayendo el bronceado Porque llegó a su límite, debes quitarlo Porque es una piel muerta, cae sobre el estratucorneo Que es la piel más... en línea, la más superficial que tenemos en la piel La que mudamos, tú a veces te haces así, te ves como una casquita Bueno, esa piel la mudamos y él cae sobre esa piel Por eso es que el producto no hace ningún tipo de daño Y hasta las embarazadas se lo pueden aplicar Ok, eso te iba a preguntar Exactamente, y por supuesto hombres y mujeres Exactamente, no tiene ningún tipo de contraindicación Ok, ahora, cuando el bronceado se está cayendo ¿Qué es lo que ve uno? ¿Se ven manchones o no? Mira, si tú te exfolias la piel, no debe haber ningún tipo de mancha Eso es un ejemplo muy sencillo Cuando tú tienes un esmalte de uñas, se te está craqueando Tú agarras tu algodoncito con tu acetona Ok En este caso, tú agarras un guante exfoliante Te exfolia y ya, está completamente parejo Cuando se te cae beteado es porque tienes un producto de mala calidad Y aparte, en el caso de mi tipo de producto, debes exfoliar Generalmente siempre cae parejo Pero hay pieles que son muy resecas Y ya eso tiene que ver con la piel No tiene que ver nada con el producto Y después de uno, yo te caigo a preguntas aquí No, no te preguntas Porque obviamente la gente quiere saber Todas las que quieran Cuando, después que tú te haces el bronceado en cinco Y es cinco minutos, o sea, es rápido Sí, son cinco minutos Qué maravilla Es más, lo que hablo con las clientas de todo un poco ¿En serio? Me tarda una hora Mi esposa me dice, pero si te tardaste una hora Y yo, pero es que tenemos muchos que hablar Oye, y después, después que te haces Yo, por ejemplo, yo uso aceite En vez de crema, yo uso aceite ¿Puedes utilizar cremas? ¿Puedes utilizar aceite después? Después de la primera ducha puedes utilizar Todas las dos aceites, todas las cremas que tú puedas Ok La que prefieras Pero entre más hidratación en la piel Es mucho mejor porque cae completamente parejo Es lo mejor que puedes hacer Te puedes aplicar tus perfumes Te puedes maquillar Puedes hacer todo Ahora, la gente, antes de que se nos acabe el segmento ¿Dónde puede irse a broncear en cinco minutos contigo? Mira, tenemos la Fashion Town Miami Este sábado 20 en Salvador Ok Express, aquí en el Doral Aquí en el Doral vamos a estar este sábado 20 a las 8 Vamos a tener una pasarela con 10 modelos bellísimas Dos casas detrás de baño Chao Pescado Tenemos una diseñadora también de accesorios Y va a estar bien chévere De verdad, los invitamos Porque va a estar muy, muy bien esa pasarela Ok Y bueno, y ahí van a estar también Claro, y van a poder ver Realmente los diferentes tonos de piel De las diferentes chicas Y además que son productos que son de ustedes ¿Verdad? Son, nosotros Exactamente La línea es bronceado en cinco minutos navies Ajá Y de Tan and Fairy Que es la línea también de los líquidos Cualquiera de las dos Pero es bronceado en cinco minutos navies Así me van a buscar en las redes Qué maravilla Y son productos que hacemos nosotros Son personalizados No van a quedar naranjas No van a quedar amarillas Y se caen parejas No huelen mal Y se esquecan Es un color que a usted le va a gustar Ya va a ver Ya va a ver Usted simplemente vaya Y este sábado nos vemos allá Oye, gracias por haber estado con nosotros Además que tu color es espectacular Yo quiero tener tu color de piel Gracias Es el que quiero Bueno amigos Al regreso nuestra querida amiga Dana Milano Nos va a hablar sobre cinco minutos de coaching Eso es al regreso de esta pausa comercial Usted no se vaya que ya regresamos